¡Chinso! Pero yo me pregunto, ¿el televidente tiene derecho a insultar? Yo respeto mucho. Y aquí nadie se ha tenido que quejar de mi comportamiento. Ahora, cuando usted me toca y no respeta los límites... Y de que usted le dice que no son personas limpias. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, lo que pasa es que en ese punto yo lo he explicado. ¿Quiénes son los que tienen eso? Vamos a escuchar el tema de Carolina. En ese mismo sentido, nosotros queremos seguir enfocando el tema de la limpieza de San Francisco de Macorís. Decíamos en primeras horas de la mañana acá en el canal, en el programa, que en horas de la madrugada, algo no acostumbrado por los horarios a los que conocemos o los que se entiende que están establecidos por móvil soluciones en la recolección de la basura, pues lo vimos madrugando, aparentemente para bajar un poquito la atención que se está dando con el aglomeramiento de la basura en los diferentes barrios, comunidades, urbanizaciones con la basura. Posiblemente esto sea un esfuerzo de la alcaldía de limpiar un poquito las zonas que están siendo pues altamente afectadas por la aglomeración. Decía que en la caperuza, donde hemos recibido un sinnúmero de quejas, estaba el camión anoche, pero entonces vemos que de las calles más hacia adentro de la urbanización, pues el camión no llegó. Ahí de hecho uno escribía Garabo y decía que en la caperuza, donde tampoco fueron, que tienen ocho días. La Toribio Camilo, ni decir, que es cada día que recibimos varias, varias denuncias de diferentes amigos televidentes. Tenemos la situación del vertedero, que eso es, o sea, eso es terrible lo que está aconteciendo ahí y que dificulta gravemente, de manera muy seria, la agilidad del proceso de los camiones, en lo que tiene que ver con la entrada y salida de los mismos. Alguien preguntaba, en el caso de IRCA, señores, pero el vertedero es el mismo que cuando vales. El vertedero se ha movido porque antes tenía las condiciones, antes llovía. ¿Qué está pasando? Nosotros en un sinnúmero de ocasiones hemos dicho, hemos hablado acá, de las diferentes dificultades que viene enfrentando el ayuntamiento municipal desde la entrada de la nueva gestión en lo que tiene que ver con el departamento de Ornato, móvil soluciones, comunicación entre la compañía y el alcalde, el tema también de la sala capitular, que en un momento hubieron algunas situaciones, la enfermedad, el COVID, que en principio le dio al señor Psiquio, luego el tema de la pandemia, que él refería, luego el proceso electoral. Y hace unas tres semanas Psiquio nos decía que ya en estas semanas, pues sí, sí va a resolver el problema de la basura. Todavía no ha pasado y esto demuestra ciertamente la dificultad grave que está enfrentando para poder dar respuesta a San Francisco de Macorís con el tema de la recolección, de tener una ciudad limpia, de que las comunidades no estén día a día, escribiéndonos a nosotros que están ahogados, que no encuentran dónde ponerla, que los gusanos, el líquido, el estiviado, o sea, todo lo que tiene que ver con esa composición putrefacta que se da cuando tenemos basuras acumuladas. Si no nos caben en la casa, imagínese usted que vive en un apartamento pequeño, que usted tenga cinco o cuatro bolsas de basura, usted sabe lo que va a pasar ahí con los gusanos y el líquido que emana cada bolsa de basura, pero entonces si en el frente las barricas están llenas o la casita que se le pone en algunos edificios también están llenas, ¿qué debe de hacer el ciudadano? Hay una responsabilidad social, hay un compromiso individual, debemos de ser ciudadanos responsables, tenemos derechos, también tenemos deberes, tenemos un comportamiento que debe de ser el adecuado para ayudar a que nuestro pueblo o nuestra sociedad o nuestro país avance y seamos mejores ciudadanos en sentido general. También se da el tema de que cuando tenemos autoridades incompetentes, nos desesperamos, señores, no imaginar lo que es usted tener su casa, en este caso, llena de basura, no encontrar dónde ponerla, que usted no pueda limpiar, que usted no pueda limpiar su frente porque tiene una aglomeración ahí que no encuentra dónde llevarla o dónde ponerla. Entonces, todo este panorama de cosas está causando en San Francisco de Macorís, atención ayuntamiento, psiquio, móvil soluciones, ornato, ¿qué van a hacer con el vertedero municipal? Alguien planteaba, la gobernadora debe de ayudar a Siquio, al ayuntamiento para resolver el tema del vertedero, que se le eche cascajo como se le conoce, que se le pase una mano para que se pueda agilizar, que en este caso es una responsabilidad del ayuntamiento garantizarle a móvil soluciones lo que tiene que ver con el tema del vertedero. Entonces, toda esta panorámica de cosas que estamos nosotros viviendo en la ciudad en estos momentos ha creado una situación de descontrol en lo que tiene que ver con esos puntos que se forman en diferentes barrios, en calles casi principales como lo es La Salcedo, detrás del cuartel, puntos donde se están haciendo mini vertederos. Entonces, nosotros preguntaríamos, ¿es usted el responsable? ¿Es usted el ciudadano no comprometido que va y echa esa basura a las calles? ¿Debe de usted quedarse con la basura en la casa? ¿Debe de usted hacer una manifestación pacífica con su comunidad frente al ayuntamiento? ¿Debe las juntas de vecinos empoderarse e ir frente a la casa municipal aquí, al ayuntamiento municipal a hacer un llamado o ir a la institución móvil soluciones a que los legisladores locales de la sala capitular digan, no, esto hay que pararlo, nosotros tenemos que resolver esto. San Francisco de Macorís no puede seguir así. Nosotros no podemos tener a la mayoría de los ciudadanos de las diferentes comunidades ahogados en gusanos, en basura. Una ciudad que se ve muy fea realmente, se ve asquerosa, y perdónenme el término, no me gusta hablar así, pero nuestra ciudad se ve muy mal. Cosa que hay que decirlo, aunque a muchos no les guste, antes no pasaba esto. Y esto denota que hay serias dificultades en lo que tiene que ver con el tema de la gestión. ¿Qué está pasando en este ayuntamiento para poder resolver algo elemental, básico, de una alcaldía o de una gestión municipal? Gerencia, gerencia, gerencia. Bueno, es un asunto de gerencia, ¿qué no ha hecho? ¿Qué sí se hacía antes? Y la responsabilidad del PRM que le sacó la alfombra de los pies a Siquio, lo abandonaron. Sí, ese es un punto bien importante también. Lo dejaron solo, ¿por qué? Porque piensan en el beneficio solo personal. Porque en el ayuntamiento no le garantizaba jugosos sueldos. Hay gente que le debe todo en política. ¿Tú sabes lo que me dijo Canela a mí? ¿Canela? Que renuncien los dos, que yo asumo. Oye, eso es una actitud sumamente gorda. Y oye otros comentarios que han hecho los que se han ido del ayuntamiento. ¿Cómo va a ser? Claro. Pero me lo dijo a mí, que me desmienta. Oye, estos otros comentarios franceses que han hecho. ¿Cómo va a ser? Para que lo sepa. Y yo le estoy pidiendo cuando hago referencia a los males y a las soluciones. Pero por Dios, que eso sería una locura que yo diga que para dar un consejo a alguien me dé la posición que tiene. Pero escucha otros comentarios que han hecho. ¿Y quién se va a quedar ahí atrasado en el ayuntamiento? Lo han dicho los que se han ido. Muchos regidores se fueron a otros cargos. También se fueron los de departamentos vitales. Cuando el asistió, que necesitaba el apoyo para que eso arrancara, se fueron y lo dejaron solo. Realmente no es justificando, pero esto le crea una situación de pare, de retroceder en el proceso de limitarlo. A eso que tú acabas de decir, que para que tengan más claridad de lo que tú quieres plantear. ¿Tú sabes qué fue lo peor? Lo que yo dije aquí. Señores, ya que ustedes van a abandonar a Siquio, déjenlo que él coloque a las personas que lo va a sustituir. ¿Tú sabes lo que hicieron? A base de poder político. Que hasta que no le salió el nombramiento de la capital, se quedaron nombrados ahí. Tampoco permitieron que realizara a alguien el trabajo. Eso es peor. Y habían algunos que estaban fuera del país, estaban en Nueva York, mientras ya estaban nombrados en Nueva York. Todavía están en Nueva York. También nombrados en el ayuntamiento, que es un asunto de sistema. Dios, nosotros tenemos que sincerizarnos desde la gestión pública y empezar desde abajo. Yo voto a esa gente ya y sustituyo. Pero hay un tema político. Bien, mire. Hay un aspecto político, que entonces se quedan como ahí. En veremos, no, porque no puede afectar estos intereses. Entonces cierro, amado, diciendo. Gracias, Carolina. Dios mío, ¿será una semana más darle al ayuntamiento? Para ver si no te rías, amado, lo digo en serio. Yo pienso que hay que forzar, forzar, porque la gente entienda que hay que buscar una solución al ayuntamiento. Y que el síndico también entienda. Yo le estoy pidiendo a los comerciantes y al sector popular que se unan. Tenemos que hacer una mesa de trabajo, tenemos que hacer lo que hizo el presidente en la capital. Miren, al final, antes de que nos vayamos, he visto algunas quejas de la gente a través de los WhatsApp. Miren, la señora Yanilda Holguín, de San Francisco de Macorís, dice. En la calle 5 no hay agua, que manden agua. Pero también, el número que termina en 64, lo dice que en el Maras Mirabal no ha llegado el agua. Y el número que termina en 71, 42, dice. Buenos días, en vista del Valle, primera etapa no llega agua. O sea, estamos hablando de varias denuncias de amigos televidentes sobre la falta de agua. Y Napa, ¿qué está pasando? Tiene que dar una respuesta a esta gente. Así es que, nada, muchas gracias, señores. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana en otro programa como este. Esperamos por ustedes y pasen un buen día. Nos vemos mañana.